¡Bienes citación! ¡Vamos Martín! Corriendo tras la guinda nació este club en el bajo. Fue sumote los obreros buena gente de trabajo. Ilustres nombres surgieron a lo largo de su historia. Caballeros del deporte, cuantas páginas de gloria. Con un drop a la nostalgia, dejar la vida en la cancha. Con los pobres diputando en el club, a la esperanza. Vamos todos con firmeza para formar online. Y en Ingo del futuro, convirtamos ese trail. No derrumbemos el mod, la hinchadorita, ¡puch! ¡bajo! Somos todos orgullosos del club del escarabajo. Te llevo en el corazón, lo dijo sin duda alguna. Si sos estirpe de dos, mezclado con garra de puma. Son 60 primaveras, bien vividas con pasión. Festeja Palermo Bajo con espíritu de campeón.